¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Se va con el costillazo! ¡Suelta adelante! ¡Débanlo! ¡Cómo les acude se va! ¡Se va! ¡Montame! ¡Esse va con el costillazo! ¡Suelta adelante! ¡Débanlo! ¿Cómo les acude? ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay hombre! ¡Se fue el Juliette! ¡Vaya to' brazo! ¡Se llama el Chape! ¡Vaya pero que todo! ¡Vaya qué to' brazo! ¡Le vino a tocar! a esta gran ginebra, ahí es el muchacho, lo mide, lo caza, una monta, fetal de lazo, fetal ranchero, espuelas abajo del consejero, adelante, lo mide, lo caza, y va a volar, ¡bosta! ¡Suéltamelo! ¡Ariesa, vean el reparo! ¡Arruda! ¡Abajo! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Bosta! ¡Suéltamelo! ¡Ariesa, vean el reparo! ¡Arruda! ¡Abajo! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Vaya torazo, vaya torazo! ¡Vean nada más la forma de empezar el jaripeo! ¡Vean nada más cómo estamos empezando la fiesta brava! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludamos a Marucha Jr., al Mimoso, al Pancuca, traslo ya está listo el jinete, Sonrix, Sonrix de Santo Domingo, Royaga. ¡Vamos! ¡El salizo el jinete, puerta! ¡Suéltamelo! ¡Ariesa! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Un reparo! ¡Un reparo suave, el Sonrix! ¡Bien sembrado! ¡Bien sembrado en los lomos de la bestia! ¡Vean que todo con mucha presencia! ¡Ahí sigue el reparo! ¡Un reparo corto! ¡Un reparo suave, pero el jinete con toda la experiencia! ¡Bien puesto en los lomos de la máquina y el reparo! ¡Adiós, mis amigos! ¡Viene Rancho, Tierra Sagrada! ¡Es el Marucha Jr.! ¡Qué pasa, mis amigos! ¡Prepárenle, monta! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Cuando el jinete pide, porta! ¡Suéltamelo! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Cuando el jinete pide, porta! ¡Suéltamelo! ¡Échale la mano, muchachos! ¡Pírenlo, muchachos! ¡Échale la mano a bajar! ¡Ayúdenlo a bajar, por ahí! ¡Ayúdenlo a bajar! ¡Ayúden al muchacho a bajar! ¡Vamos en el pretor de dos argollas! ¡Lleva desde San José, Chinantequilla! ¡Karma! ¡Es el karma de San José, a pierna suelta! ¡Rancho, Tierra Sagrada! ¡Lleva desde el caso, cuanta! ¡Suéltamelo! ¡Ay, esa! ¡Vean el reparo! ¡Vean allá! ¡Vean el reparo largo y vendido! ¡Es el karma de San José! ¡Ahí siguen todos! ¡Sigue el jinete! ¡Todavía tiene pila y el jinete con toda la experiencia! ¡Bien montado en los lomos de la bestia! ¡Ahí lo está! ¡Se todo se baja! ¡Bien montado en los lomos de San José! ¡Bien montado en los lomos de San Juan! ¡Amigos se merece el aplauso! ¡Regalo del aplauso, hombre! ¡Aplauda, le aplauda, le aplauda, le aplauda de Chinguau! Venga Carma, Carma de San José Hola, monta, pierna, suelta, valor mexicano Lo está pidiendo, lo está casando, puerta, suéltemelo Ahí está, claro, arriba, abajo, se va Y quedó encerrado, me ciérreme la puerta Allá Carma de San José, soportando la salida Lástima, lástima que el toro perdió ritmo Suena el carave, suena el carave banda Lo van a torear, lo van a capotear banda Así suena el carave de la sierra Y llegó el torero, mitad chopanola, mitad billeteco Suéltamelo Vamos a ver si el toro le responde Buscando la misma estrategia del toro Empieza a buscar la salida Y en el capotero se empieza a acercar Lo enfrenta cara a cara, poder a poder Peligro, peligro mis amigos ¡Adiós! 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 ¡Sácalo otro barrigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo vuelve a enfrentar! ¡Ese toro sí quiere responer! ¡Adiós! 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 Belmolino viene a presentar a su toro ¡Hola! ¡Y a correr, muchachos! Lo va a volver a enfrentar Lo va a volver a enfrentar Ahí está Ese toro blanco de Rancho Belmolino Ahí lo va a enfrentar ¡Eso! ¡Átale el abelito! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Equítense los puentes en la clara! ¡Le estás llevando el trofeo, tuto! ¡Sácalo otro, buenito, muchachos! ¡Avíste otra! ¡Ale, tenga miedo, güey! Vamos a llamar al toro para que el... para que el torero pueda... pueda pasar al centro ¡Viene otro, dice! ¡Viene otro! Le empieza a encarar, le empieza a enfrentar ¡Vaya qué toro se derranca el molino! ¡Vamos a ver cómo juega! ¡Eis amigos capoteo! ¡Ale, sabio en peso! ¡Enfrentando al peligro, enfrentando al poder! ¡De estas máquinas de reparo! ¡De estas toros bravos, pesuña, pesada! ¡Acércate otro poquito, torero! ¡Acérquese otro poquito! ¡Ahí está el capotero! ¡Capotero mitad chopanola, mitad millanteco! ¡Acércate, torero! ¡Ahí está! ¡Ole, quítenselo, quítenselo! ¡Vámonos, cabezales! ¡Vámonos, cabezales! ¡No se nos vaya a lastimar el toro! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡No se nos vaya a lastimar el toro! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Viene el siguiente toro, Rancho el Molino! ¡Con este toro, termina su participación de Rancho el Molino! ¡Viene Cachín, lo mide, lo caza! ¡Y va a volar! ¡Ahí está Cachín, Bertán, del lazo precar Ranchero! ¡Y va a portar, suéltamelo! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Al otro, se va! ¡Y se juega! ¡Con Chamolino, viene Cachín, lo mide, lo caza! ¡Y va a volar! ¡Ahí está Cachín, Bertán, del lazo precar Ranchero! ¡Y va a portar, suéltamelo! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Al otro, se va! ¡Y se juega! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo, hombre! ¡Vaya que este brazo le vino a tocar el mochón! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Es el mal querido! ¡A todas las piernas, ahí está! ¡Hala, hala! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Ahí está el capotero! ¡Saca el otro abanico! ¡Enfrentando poder a peor! ¡Garazola con el peligro! ¡Venga, capotero! ¡Saca el mejor abanico! ¡Venga, capotero! ¡Acércate otro poquito! ¡Ahí sigue la máquina de reparo! ¡Todavía tiene pila! ¡Todavía tiene potencia! ¡Ahí está el capotero! ¡Ale, ole! ¡Este es el otro abanico! ¡Ahí está ese toro de rancho! ¡De rancho! ¡Santo Domingo! ¡Ale, quítenselo, quítenselo! ¡Vean qué bonito ejemplar! ¡Ale, ole! ¡Sácalo el abanico! ¡Ahí viene Domingo Hernández! ¡También es Toreo! ¡Adelante, Toreo! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Ole! ¡Y así suena la banda! ¡El caráver de la sierra! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Así suena la banda del caráver de la sierra! ¡Es la banda de Santa María Lovani! ¡Tres capoteros! ¡Vamos a ver quién es el bueno! ¡Vamos a ver a quién elige la máquina de reparos! ¡La bestia! ¡La bestia, la bestia endemoniada! ¡Vamos a ver a quién decide! ¡Ahí están los capoteros! ¡Acerquen siempre un poquito, capotero! ¡Otro poquito, nada más! ¡Otro poquito! ¡Ahí está el capotero! ¡Así suena la banda del caráver de la sierra! ¡Es la banda de Santa María Lovani! ¡El toro no quiere nada! ¡Última oportunidad, capoteros! ¡Última oportunidad! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Última oportunidad! ¡Todavía tenemos bastantes toros! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Última oportunidad, capoteros! ¡No quiso nada, capoteros! ¡No quiso nada! ¡Cabezales, cabezales! ¡Vamos a ver, cabezales! ¡Ahí está, cabezal tirado! ¡Cabezal quedado! ¡Vamos! ¡Se merecen el aplauso! ¡Apláudele, público! ¡Apláudele, apláudele, hombre! ¡Así suena el solecito que viene! para que el cajón reviende, vámonos, Betitas, Betitas de Santo Domingo, en esta ocasión voy a participar con un toro de ranchos durastal, de rebajada, el enemigo Elíquio López, adelante, 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 le está sentando, le está midiendo, le está casando, ahí está, Betitas, prepara, Betitas, apunta, dice, y va a dar, ahí está, el guinete, ahí está, prepara, apunta, apunta, suéltamelo, ahí está, se va, se queda, arriba, abajo, vamos a puesta, metralla. Es el Botitas de Ruella, empieza la vuelta, empieza la vuelta, empieza a perder el equilibrio, ahí se recupera, pero los cabezones ya llegaron. Ahí está, ranchos durastal, prepara los aplausos, público, prepara los aplausos. De los remedios, y nos dedica a la monta, mis amigos, prepárense, público, el toro se llama Chalinillo, rancho durastal, lo mide, lo caza, y va a dar, prepara, apunta, apunta, suéltamelo, ahí está, arriba, a la cocinada, se cae, quíntenselo, quíntenselo. Cuánta, apunta, suéltamelo, ahí está, arriba, a la cocinada, se cae, quíntenselo, quíntenselo. ¡Vaya toras, hombre! ¡Vaya jinetazo! ¡Es el soñador de Ruella! ¡Ay, quedó, mis amigos! ¡Preparen los aplausos! ¡Preparen los aplausos! ¡Vaya jinetazo! ¡Vaya jinetazo! ¡Vaya jinetazo! ¡Vamos! 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 Señoras y señores, se presenta el Junior. Junior de Villalba. El Toro se llama Rey de Ores. Ayer ya lo vieron. Ayer ya lo checaron. Y así suena. ¡Así suena la niña del teléfono! ¡Ahí está! ¡Vamos! El Toro se llama Rey de Ores. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Dale a Locombo de Lucio! ¡Arriba! ¡Ajo se va! ¡Ahí soportando el Toro de Tierra! ¡Suéltame! Ya lo checaron. Y así suena. ¡Así suena la niña del teléfono! ¡Ahí está! El Toro se llama Rey de Ores. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Dale a Locombo de Lucio! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajo se va! ¡Ahí soportando el Toro de Tierra! ¡Suéltame a Locombo de Lucio! ¡Ciérrame la puerta! ¡Ciérrame la puerta! ¡Ahí está Rey de Ores! ¡Ajá! 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 Y ahí quedó la niña del teléfono! ¡Prepare los aplausos, prepare los aplausos, prepare los aplausos! Gracias, gracias, gracias Paisanos, visitantes, gracias Gracias por estar en Villa Alta Gracias, bienvenidos todos Nos vemos el 12 de diciembre Capilla de la Guadalupe 23 de enero en honor a nuestro patrón Vámonos, vámonos, vámonos Se acabó el garipeo Domingo Galván Monta al estilo valentón Al estilo tradicional Una monta muy parecida Al estilo americano Al PDR Allá donde el jinete El jinete tiene el control del amarre ¡Ámonos! Ahí está Domingo Galván El toro se llama el chapo ¡Chíntamelo! ¡Vean cómo repara! ¡Sará, se quiera el chapéu! El toro se llama el chapo ¡Chíntamelo! ¡Y aún cómo repara! ¡Sará, se quiera el chapéu! ¡Gracias mis amigos! ¡Se merece el aplauso! ¡Regálenle el aplauso a mis amigos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes! ¡Gracias por estar presentes! ¡Nos vemos!